El día que Messi jugó con la camiseta del Atlético de Madrid y no lo dejaron usar su dorsal Gambetero, imagínate a Messi luchando con sus más grandes rivales, dribleando, moviéndose como nadie Ya sabes, un Messi joven que aún estaba por demostrar que era el mejor del mundo Haciendo lo que lo llevaría a ser leyenda, dejando atrás a los defensores Realizando movimientos que parecen imposibles para cualquier humano Y listo para meter gol Entonces Messi anota y todo el mundo celebra ese tremendo golazo Y su nombre y número quedan en tu mente ¿El qué? ¿El once con la del Atlético? Pues aunque no lo creas, esto sucedió y aquí te contamos todos los detalles Claro que sucedió, pero lo que tienes que aclarar es que yo, así de sencillito y carismático como me ven También me veo de lo mejor en cualquier remera Lionel Messi es una gran institución en la liga Su talento es tal que parece que sus colores y números son intocables Pero en su historia hay varios momentos bastante extraños Como el día en que cambió el 10 por el número 11 y con la camiseta del Atlético de Madrid Y ahora durante los últimos días tras la separación Messi-Suárez La imagen del Leo Colchonero ha salido a la luz Dejando duda en muchos aficionados Pero no te preocupes, aquí te tenemos la respuesta Con la llegada de Luis Suárez al equipo colchonero, el fútbol español ha cambiado su relieve y los comentarios polémicos no han faltado Como el del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que básicamente fue una invitación a Leo para que en algún momento se vaya a jugar al Wanda del local Pero lo que pocos saben es que Leo ya vistió y jugó con esa camiseta, por lo que ya tiene historia vistiendo de rojo y blanco ¡Che, Mesías! ¡No te tardes que aquí te espero! ¡Me siento solo! ¡Vení, dominamos la liga desde Madrid! ¿Y a ti quién te invito en este video? ¡Fuera, fuera, chu! Y es que, ¿qué otro club puede presumir que Leo vistió sus colores en su etapa como profesional? Además de la selección argentina y el Barcelona Pues sí, el Atlético de Madrid Pues Leo ya sabe lo que es jugar con los colores de un equipo madrileño Y aunque casi nadie recuerda el momento y parece que pasó desapercibido Esto sí sucedió un 13 de junio en 2009 Muchos se preguntarán cómo Si Leo ya estaba llamando la atención de todo el mundo ¿Cómo nadie se fijó? Lo que sucede es que Leo jugó con esta camiseta Un partido benéfico organizado por la Fundación del Atlético de Madrid Y la de Javier Zanetti Leo Messi no dudó en aceptar esta petición Y decidió salir a jugar con el equipo liderado por Maxi Rodríguez Y la pulga además jugó en el estadio Marcelo Bielsa Hogar del New Souls Boys Equipo de los amores del 10 culé Pero cuando Messi salió al campo No le dejaron utilizar el número 10 ¿La razón? Pues claro Ese era el número que estaba usando Maxi Así que Leo salió en el primer tiempo a jugar con un número Con el que no se le había visto antes El 11 de Gento Klose Drogba o Nedved Sin embargo Ese no fue el único número que usó Messi durante ese partido Así es Paco Pues Leo participó en los dos equipos Como es costumbre en algunos duelos amistosos y de caridad Y en el otro equipo comandado por Zanetti Y como tampoco había 10 para él Pues le dieron el dorsal 5 Para que hiciera su magia con ambos equipos 11, 10, 5 Poneme el número que busquerás Hasta el 7 puedo hacer quedar bien Ya que al fin y al cabo ni en ese número tengo competencia Pues yo digo que el 8 te queda muy bien Pulguiento Como el 8 que te clavaron en Champions ¡Sí! ¡Sorre pisado! Al final el partido quedó 6-4 para los amigos de Maxi Con Leo asistiendo para ambos equipos Y mostrando que pues la verdad no se ve mal de rojiblanco ¿Les gustaría verlo algún día jugar de nuevo con Suárez? ¡Por favor, Mesías! ¡Vámonos! ¡Mesías! ¿Seguridad? ¿Seguridad?